Música Y bueno damas y caballeros De esta manera Continuamos con este juego Muy buenas a todos mis queridos loquillos y loquillas Aquí les habla Vic y continuamos con más Let's play Crysis Steam Edition Muy bien En el episodio anterior pues Logramos rescatar a Elena Uno de los supervivientes de lo que Es el equipo de excavación ¿No? Cosa que al final También tuvimos que enfrentarnos con uno De los líderes chinos Que al final murió ¿No? Y que pues prácticamente ¿Qué está pasando? Ok 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 Era con F Ok Terminamos matando al Al chino ese ¿No? Y pues Todo se fue Literalmente Al carajo Por así decirlo Pero al final pues ¿Qué se puede hacer señores? ¿No? Al final Tuvimos Que Matar a ese general Curiosamente Él ya había activado la puerta Para la entrada De esa cueva Que tenemos que ir ahí Y pues prácticamente Nos toca entrar a esa cueva A ver ¿Qué es lo que Encontramos? Ahora Recuerdo que Vio una Super Metralleta Por acá Pero No la veo Bueno Supongo que Iré con Estas armas Nomás Fuerza máxima Blindaje máximo ¡Toma! Tengo tu señal de vídeo ¿Me oyes? ¡Vuitre! ¡Te pierdo! ¿Me recibes? ¡Corto! ¡Vuitre! ¿Me recibes? Estoy intentando Fortalecer mi señal de vídeo Espero que recibáis esto ¡Hostia! ¡Miren todo este! Este cristal Estoy en una especie De túnel Una cueva Como de roca cristalizada Pero más estructurada Nunca había visto Algo así Está oscuro Frío Increíblemente frío Las paredes son irregulares Como un caparzón exterior Parece casi orgánico Espero que podáis ver esto Detecto movimiento Mierda Es lo mismo Es lo mismo que atacó a Jester ¿Qué? ¡No! ¿Qué? 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 Y aquí señores, prácticamente flotamos. Por ahí creo que no había, no teníamos que ir, por allá creo que teníamos que ir. Oh no, no, acá no. No, sí era ahí, ahí era. Sino que estaba medio electrocutado, no sé. Bueno, no sé si podré pasar, pero por si acaso. Bueno, sí, sí podía pasar. Ok, prácticamente estamos dentro de la cueva. Y podíamos encontrar cochinadas en el proceso. Bueno, no, sí. Ya si señores, entramos al subcapítulo. Abismo. Ya si señores, entramos al subcapítulo. deudadela 17 de highlife 2 me hizo recordar bastante por lo menos este este tema de fondo no estoy solo aquí abajo blindaje máximo no ¡Adiós! 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 Se metió por acá y desapareció. ¡Adiós! ¡La corriente es cada vez más fuerte! ¡Seguro que la generan estas máquinas! ¡Merece que puedo desconectar la energía! Parece que funciona. Velocidad máxima. ¡Blindaje máximo! ¡Blindaje máximo! Lo curioso es que en este lugar ya hay hartos cristales. Es decir... Supuestamente todo esto es orgánico. Cristales orgánicos. ¿Se imaginan eso? Ok, sí. Acá tenía que ir. ... ... ... ¡Miren a ese perro! ¡Velocidad máxima! Sea lo que sea, está muerto. Será mejor que me quede con la shotgun. Blindaje máximo. Fuerza máxima. ¡Velocidad máxima! ¡Velocidad máxima! Blindaje máximo. ¡Velocidad máxima! ¡Velocidad máxima! que tengo que ir por acá. Sí, aparentemente es por acá. Y esta música escalofriante que han puesto de fondo. Y adentro en una gran sala, ¿qué será este lugar? Oh, oh, ahí hay uno. Me pregunto si hay más de estas porquerías. Supuestamente el traje detecta a los enemigos, pero bueno, supuestamente no hay. Vamos a tener que destruir estas cochinadas. ¡Eso es! Tengo que seguir avanzando. Velocidad máxima. Blindaje máximo. No hay nada acá, supuestamente. Oh, oh. Amplaje activado. ¿Dónde está? Lo escuché por un momento. Ahí, ahí, ya te vi. Camuflaje activado. Camuflaje máximo. Camuflaje activado. Carajo. Me mató. Me mató. Ok. Debo de tener cuidado. Debo de tener cuidado con estas porquerías. De ser posible, no quisiera enfrentarme a esas cochinadas. Ok. Supuestamente ahí debo ir. No. Aparentemente no. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Blindaje máximo. Camuflaje activado. Camuflaje máximo. Camuflaje activado. Vamos a seguir a este infeliz. Camuflaje activado. ¡No se pueden quedar quietos por un momento! ¡Au! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Santo cielo! ¡Me estoy quedando sin balas para variar! Y creo que ahora sí tengo que ir por allá, creo, no sé, a ver, ahora sí, ¿o no? No, para nada, ok, estoy confundido, ¿dónde supuestamente...? ¡Ah! ¡Tengo que ir acá abajo! Ok, 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 digo, creo que tenía que ir ahí y es acá abajo, jaja, aunque me estoy quedando sin balas, ya va siendo hora de reponer un poco la artillería, ¿no creen? Me pregunto si estaré yendo por buen camino, es que sinceramente esto... Estas cuevas se parecen mucho al de la... Al... si es que habrán jugado a la saga de Alien, ¿no? Algo parecido así. Fuerza máxima. Ok, creo que por aquí es. Blindaje máximo. de acuerdo! A ver si vamos a ir a la serie, ¿no? He visto ese ruido otra vez. Este lugar se podría derrumbar en cualquier momento. Sí, lo sé, no, man, lo sé Veamos si podemos ir por acá Oh, oh Camuflaje activado Hay algún tipo de cable que recorre toda la caverna Parece biológico Pero está empezando a funcionar con corriente eléctrica ¿Munición? Sí, munición Prefiero esta arma que la otra Pistola Munición incendiaria Una tele Ok Más munición, munición de escopeta ¿Qué es esto? No sé qué sea eso ¿Y qué música será esa? ¡Ay, ay, ay! Esta sí me gusta, eh Vamos a cambiar la escopeta por esta belleza Acá hay más munición de esto Que supuestamente ya estaríamos completos Y esto de acá también Munición de metralleta Y aparentemente no hay más Creo Munición de escopeta llena Pero necesito la munición de esta arma Bueno Puedo mejorar esto Ok, sí Tengo varios estos en realidad Perfecto Aunque me hubiera gustado haber rellenado un poco más el arma Pero bueno Solo Aunque me Jesucristo Está ganado ¿Dónde está el otro? Supuestamente el traje me detecta... Ok, ya está, creo. El traje me detecta más hostilidad por acá. ¡Hostia! ¿Qué es eso? Son diferentes de las otras. ¿Qué demonios está pasando aquí? Blindaje máximo. Camuflaje activado. Blindaje máximo. No, 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 no. Hasta acá. ¿Qué demonios está pasando aquí? No, 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 no. Esto no puede ser. Estaba vigilado. Y no neighbor a día. Ahora vamos a desactivar algo. ¿Qué demonios está pasando aquí? No sé. El traje de la gana. No, no. Eso es lo que pasa. Una cosa que ponemos aquí. Supongo que no. Llamé la atención aparentemente. Camuflaje activado. Ok, me pregunto si esta cosa se abrirá porque de verdad me estoy pasando ya del tiempo. Sí, perfecto. Ahí hay uno. ¿A dónde crees que vas, infeliz? ¿A dónde crees que vas, infeliz? ¿A dónde crees que vas, infeliz? Activo la alarma, creo. Ok. Supongo que no hay más. Espero. ¡Ay! Ok, eso sí me asustó un poco. Creo que tenemos que ir por acá. Sí, por acá. Miren eso. ¡Qué buenos efectos! Esto es como la montaña rusa, señores. Miren, ¿dónde rífes estoy? Es como la montaña rusa. ¿No? ¡Oh! Eso ha sido un buen veneo. Y así, señores, es como hemos llegado a esta parte llamada Legión o el subcapítulo llamado Legión. Cosa que hasta aquí vamos a estar dejando el episodio de la semana. Espero que te haya gustado bastante este video. Si es así, por favor, no te olvides de compartir este video con tus compañeros en tus redes sociales. Ya sea tanto en Facebook como en Twitter, porque créanme, me ayudarán bastante. Como siempre, quiero mandar un saludo especial a todos mis suscriptores. Un abrazo a la distancia para todos ustedes, mis queridos loquillos y loquillas. Y de esta manera, nos estaremos viendo para el próximo episodio. Cuídense, un abrazo y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!